¡Suscríbete al canal! 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 Llegó el lechero Hay más gente, porque ese güey no se murió de volar Ojalá que no traigan katana, si no ya valió, güey No, no traen No, pues, no es tan peligrosa la katana, güey, pero es que para darles se van corriendo Pero aquí estamos en las alturas, hermano Un katanazo sería mortal Quiero caer por los tarjetos de nosotros Ahorita si están aquí, ahorita salen Con la escaneada Si, de aquí deben salir ¿Qué morirá? El nivel de bestia Cuando salió, no salió nadie No, todos estaban aquí Vámonos para la zona ¿Alguien no ha visto bombas por aquí? No, hermano Negativo Yo ya tengo seis, los cambio por una katana ¿Dónde entregas? Chistosito Entregas en punto medio, Nenis Acá hay gente ¿Dónde? Voy, voy por allá Acá en el castillo, chico O sea, pero a lo lejos, eh Ah, pues, venden a la zona, ¿verdad? Sí, cojo, güey, venden katana aquí, güey Ya obtuvio una ¿A qué dicen? Sí Se entra nueva, Chucky Acá hay katana Ahí dejé los seis ganas al chequear ¿Y dónde marqué? No, ya no llevo granadas Ya encontré katana ¿Y por qué dijiste que la mona no vendía, cabrón? No, me equivoqué No completaba yo Vete a la chingada, cabrón Por eso me marcaba que no quería venderlo Y no completaba No, me refiero eso, güey ¿Y él está? Acá estás, acá estás Espérate, infeliz Burro, bala, arriba, voy Ay, 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 ya los vi De charly De arriba, de arriba, de arriba, de arriba ¿De la isla? Alguien salga Alguien salga Sí, son los de los que pasan en la imá Alguien venga ¿Dónde está? Aquí, aquí Ya los estoy distrayendo Ya los estoy distrayendo ¿Ya levantaron? March, march ¿Y para qué queda otro? Charly Al tiro que de donde venimos Ya tengo mi hermano Muchas gracias Al tiro que de donde venimos Se están construyendo Y aquí hay un chingo de botes de masculino Dele pinche aterro 120 Gracias, excelente, excelente Muchas gracias, march Oye, acá están ¿Qué onda, Chucky? Son dos Hasta donde yo veo 42 Están construyendo No sé No sé cómo ver Abajo, ahí va Ahí dos, eh Vamos, vamos, vamos Vámonos Cuarto uno Cuidado, el otro está arriba El otro está arriba Agárralo Agárralo, quien lo quiera Acá está el otro Acá está el otro ¿Dónde está el otro, flaco? Se vino para acá, güey Tíralo No mames Entre los tres Entre los tres No se le vaya Nomás uno Ayuda No, qué les digo Lo primero que hacen No se le vaya Un solo Levanten a Marte Yo lo he visto, algo Agua, Charlie Muerto Buena Mírame, está Levantando el bot Ah, con madre No mames Tenía una katana dorada, güey No, es por la del miedo Sí, hay dos Ahí están ¿Dónde? Tienen algo más para curarme, hermano O sea, acabo de... Chequen por aquí Por aquí si hay luciérnagas, güey No se ha vivido, hermano Que no los vean Acá están, acá están, acá están Ya los vieron, perdón Ya los vieron, perdón Ya Es que no tenemos nada para destruir Tíralos, están marcados Ya, ya, ya Tiramos Voy a tirar la pared de ese güey le disparan Una Pati, pati, pati ¿A cuál, a cuál? ¿Marca a cuál? Ahí está, ahí está Una, dos Una, dos, tres Tres Ándale, sí le quitaron 116 No, qué pedo Qué pedo Yo lo cubro Yo lo cubro, yo lo cubro Ok, yo sigo disparando El bot, el bot lo cubre El bot Chingate esa madre de pedo, Capu Nos está quitando el chingo, güey Y dame uno a mí, dame uno a mí de pedo Nos maté uno Nos maté uno Ya valió, madre No, 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 no No, 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 no ¿Te pedo el chingo? No sabía el otro No, 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 no No, 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 no No, no Bueno, chaco Mira, todos nos llevamos corona, hermano Si Ah, nada, nada ¡Suscríbete al canal!